hola bienvenido a mi canal estrella de estar rituales hoy te comparto los números de la suerte ganadores para este mes de doviembre 2022 estaré dando estos números de la suerte en estricto orden astrológico empezando con el signo de aries y terminando con el signo de piscis además de estos números de la suerte que van a dar las cartas de tarot egipcio estaré pidiendo otro número ganador para vos signo por signo a los dados antes de empezar te invito a suscribirte a mi canal y activar la campanita para que te lleguen las notificaciones con los nuevos vídeos e información muy útil e importante para vos si te gusta este tipo de vídeos no te olvides de darle like y de compartir para que este canal llegue a más personas y sigamos creciendo ahora sí te deseo la mayor de las suertes en este mes de noviembre y muchos pero muchos éxitos y bendiciones para el signo de aries tus números de la suerte para este mes son el número 37 57 4 33 6 67 1 55 y extra suerte con el número 3 vamos a pedir a los dados otro número ganador para vos y este número número ganador para vos y este es el número ochenta y nueve para el signo de tauro tus números de la suerte para este mes son el número 6 60 29 27 25 18 37 1 71 y el número 8 le vamos a pedir además a los dados otro número ganador para vos y este es el número y este es el número 12 para el signo de géminis tus números ganadores para este mes son cincuenta y uno el número 7 61 51 51 17 3 1 73 78 y extra suerte con el número 6 además le vamos a pedir a los dados otro número ganador para vos y este es el número número 5 51 para el signo de cáncer para el signo de cáncer tus números ganadores para este mes son el número 66 3 62 20 49 58 y extra suerte con los números 4 y 8 además le vamos a pedir a los dados otro número ganador para vos y este es el número 36 para el signo de leo tus números de la suerte para este mes son el número 7 46 1 52 69 9 3 6 50 41 y extra suerte con el número 5 le vamos a pedir a los dados además otro número ganador para vos y este es el número 37 para el signo de virgo tus números de la suerte para este mes son el número 21 12 6 45 72 36 y el número el número 21 45 36 72 12 6 42 y extra suerte con el número 9 además le vamos a pedir a los dados otro número ganador para vos y este es el número 46 46 para el signo de libra tus números de la suerte para este mes son para el signo de imbi- el número 21 7 70 32 y extra suerte con el número de premios de la suerte con el número 5 y el número 7 7 70 32 5 4 25 4 2 65 y extra suerte con el número 5 y extra suerte con el número 5 Otro número ganador para vos y este es el número 81. Para el signo de escorpio, tus números ganadores para este mes son el número 11, 47, 38, 44, 8, 1, 28 y extra suerte con el número 2. Le vamos a pedir a los dados otro número ganador para vos y este es el número 2. Para Sagitario, tus números de la suerte para este mes son el número 53, 10, 19, 24, 26, 6, 76 y extra suerte con el número 8. Además, le vamos a pedir a los dados otro número ganador para vos y este es el número 73. Para Capricornio, tus números de la suerte para este mes son el número 13, 31, 4, 63, 9, 3, 39, 68, 14 y el número 5. Vamos a pedir a los dados otro número ganador para vos y este es el número 94. Para Acuario, tus números de la suerte para este mes son el número 7, 43, 35, 8, 23, 59, 4, 40, 54 y 9. Además, vamos a pedir a los dados otro número ganador para vos y este es el número 72. Para el signo de Pisces, tus números de la suerte para este mes son el número 3, 6, 48, 27, 9, 5, 77, 22, 74 y el número 2. Además, le vamos a pedir a los dados otro número ganador para vos y este es el número 82. Hasta aquí los números de la suerte, signo por signo, para este mes de noviembre de 2022. Te deseo la mayor de la suerte y muchas, pero muchas, bendiciones. Gracias por compartir conmigo este espacio. Gracias. 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 Gracias.